Para mí es un placer estar aquí, en esta es también mi casa. Amamos mucho a nuestro pastor y a su amada esposa, las cuales forman parte de nuestra familia del Señor y para nosotros como si fuéramos familia de verdad. Hoy vamos a compartir una pequeña reflexión para honrar toda la gesta de los maestros, profesores que tienen a bien cada día levantarse a pesar de los vientos contrarios, a pesar de los rumores de monos chatarra, a pesar de que el retiro parece tener la linda gelse volando, a pesar de lo fuerte que es cada día trabajar con un estudiantado de hogares disfuncionales con tantas situaciones, ¿verdad? Y amén de sus propias situaciones como familia, ¿verdad? que tienen día a día, que tienen que borrarse esa cara de tristeza y pintarse una sonrisa, agarrarse las tripas, acomodárselas y seguir caminando para poder llevar una educación que todos esperan que caiga solamente en sus manos. Estamos viviendo unos momentos difíciles, pero qué bueno es saber que cada acción que ustedes como maestros hayan hecho con los que ya están todavía trabajando vayan a hacer, si al menos alguna persona cala hombro ha valido la pena todo este sacrificio. Yo tengo muy buenas memorias de muchos maestros excelentes en los cuales calaron bien cuando en mi vida y es como yo digo, son parte de toda mi personalidad y carácter y a veces yo digo, como diría Fulana de Tal, como haría Fulana de Tal, porque ya es parte de toda la vivencia que tuvimos y si ustedes se ponen a ver los hijos nuestros pasan más tiempo en la escuela que en nuestra propia casa.